Con el objetivo de contribuir a la formación de investigadores y también difundir, compartir e interrelacionar las tareas de distintos grupos de investigación, docentes, investigadores y becarios de la Universidad Nacional del Nordeste exhibirán sus proyectos de investigación en el tradicional encuentro de divulgación científica que se realizará en el Campus de Resistencia el jueves 15 y viernes 16 de junio. En medio de las protestas de los gremios docentes y estatales por aumentos salariales, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, anunció que se derogará el decreto que criminaliza la protesta social y advirtió que de no levantarse las medidas de fuerza se descontarán los días de huelga. El ministro de Economía, Sergio Massa, confirmó que continúan las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para la reformulación del programa vigente y que en las negociaciones está presente el impacto que la sequía provocó en las reservas internacionales. Al recibir en la Casa de Gobierno a la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente Alberto Fernández dijo que queremos un acuerdo con la Unión Europea que balancee las economías de cada una de las regiones y tenga en cuenta las asimetrías. El expresidente estadounidense Donald Trump se declaró no culpable ante el Tribunal Federal de Miami que tiene en sus manos el histórico caso en el que está acusado de quedarse con documentos clasificados del gobierno y ocultarlos de autoridades que los reclamaban. El clima extendido para la ciudad de Corrientes. Esto fue Breves CTV Noticias.